Se llama No y habla sobre una problemática moral ahí que va sucediendo sobre las jóvenes hoy en día. En fin, se llama No. No quiero que sufras con el dolor. Tampoco que llores por mí, no te es solo que échale un vistazo a tu futuro por venir. Y deja que te lleve el viento, deja a los chicos en su jugo. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que no hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. No sé si es que pronto hay emoción, perfecta solución. Quiero que te vayas todo, no te escondas en el amor, quiero que te arrepiento, no seas tan perfecto, no seas tan perfecto, no seas tan perfecto. 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 No seas tan perfecto.